La cebolla no solo es un ingrediente importante para preparar deliciosos platos, sino que también es increíblemente beneficiosa para la salud. Sus propiedades únicas pueden ayudarte a combatir el envejecimiento aportando a tu cuerpo nutrientes esenciales. Echemos un vistazo a 10 secretos sobre cómo las cebollas pueden ayudarte a mantenerte joven y sano. Secreto número 1. Un coprotector. La cebolla también puede ser un excelente protector contra el cáncer, ya que ayuda a reducir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Contiene sustancias bioactivas como flávenols y sólforos que presentan propiedades anticancerígenas. Ayudan a inhibir el crecimiento de células cancerosas y a reducir la inflamación, que puede estar asociada al desarrollo del cáncer. Comer cebollas con regularidad puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, especialmente el de estómago, colon y pulmón. Secreto número 2. Mantener niveles hormonales normales. Las cebollas contienen fitoestrógenos, que pueden ayudar a mantener niveles hormonales normales en el cuerpo. Esto es especialmente importante para las mujeres durante la menopausia, ya que los fitoestrógenos pueden aliviar los síntomas y mejorar la salud en general. Secreto número 3. Reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las cebollas ayudan a reducir los niveles de colesterol y presión arterial, lo que disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluidos los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Secreto número 4. Fortalecimiento de los huesos. Las cebollas contienen minerales como el calcio y el fósforo, esenciales para unos huesos sanos y para prevenir la osteoporosis. Secreto número 5. Mantener la salud ocular. Las cebollas contienen antioxidantes como la luteína y la fiaxantina, que pueden favorecer la salud ocular. Estos antioxidantes ayudan a proteger los tejidos oculares de los daños causados por los radicales libres y la radiación UV. El consumo regular de cebollas puede ayudar a reducir el riesgo de problemas de visión relacionados con la edad, como las cataratas y la degeneración de la retina. Secreto número 6. Mantener el pelo y la piel sanos. La cebolla contiene vitamina C, un potente antioxidante. Comer cebollas con regularidad ayuda a mantener la piel y el pelo sanos. La vitamina C contribuye a la producción de colágeno, que mantiene la piel firme y fortalece el cabello. Esto hace que tu piel esté más radiante y reduce los signos del envejecimiento, como las arrugas. Secreto número 7. Mantener niveles normales de azúcar en sangre. Las cebollas pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que es especialmente importante para los diabéticos. Secreto número 8. Antioxidantes para proteger contra los radicales libres. Las cebollas contienen antioxidantes como la quercetina, que ayudan en la lucha contra los radicales libres. Estas moléculas dañinas pueden causar estrés oxidativo y contribuir al envejecimiento. El consumo regular de cebollas puede reducir los efectos de los radicales libres. Secreto número 9. Refuerza la inmunidad. Las cebollas son ricas en propiedades antisépticas y antiinflamatorias que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y a proteger el cuerpo de las infecciones. Secreto número 10. Propiedades antisépticas. La cebolla tiene propiedades antisépticas, lo que la hace útil para los resfriados y la gripe. También puede ayudar a combatir infecciones e inflamaciones. Suscríbete a nuestro canal, pon un like y mira estos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! La cebolla tiene propiedades antisépticas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.